Música Tenemos un gran desafío que son 10 fechas de liga Esto que nos ha hecho en un lugar a nivel nacional Como lo dije en el discurso, yo sé que la gente va a quedar entusiasma con estas fechas de liga Música Y esperamos seguir sumando barrio Este año sumamos los Miranda, estamos sumando uno próximamente Y felices porque esto finalmente mejora la calidad de vida, recupera los barrios, nos hace bien a grandes y a chicos Música Emocionante, yo nunca pensé que era así, si que no, bien por ellos, porque ellos igual están emocionados, felices y poder participar Música 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 Felices porque se desarrollan y lo más importante es que el mundo se desarrollan y lo más importante es que el mundo se desarrollan en el mundo Y lo más importante aquí no es el fútbol, sino que los valores, el tema de la amistad, la responsabilidad, el preocuparse por el compañero Música 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 Música